Este lugar es el lugar donde se construyen los sueños y el futuro de los niños de Medellín. Buen Comienzo es el entorno seguro para nuestros niños y niñas. Aquí son atendidos nuestros niños desde sus primeros meses de vida hasta que ingresan a la educación regular. Estamos en Casa del Encuentro, uno de los centros infantiles con horario flexible que ayuda a proteger a nuestra primera infancia en la ciudad. Este se encuentra en uno de los sectores más concurridos de mayor vulnerabilidad y de mayores problemas sociales. El Centro Infantil Museo de Antioquia Casa del Encuentro surge por las necesidades evidenciadas en el sector, específicamente en la Comuna 10, donde al hacer un mape, una caracterización, lográbamos evidenciar niños, niñas en situaciones donde se vulneraban un poco sus derechos, familias que no contaban con una red de apoyo para garantizar el cuidado de sus niños y niñas y por esto surge la necesidad de crear un nuevo centro infantil que tuviera modalidad de atención flexible, teniendo en cuenta que la mayoría de estas familias son familias que laboran en el sector. Para nadie es un secreto que la Comuna 10 La Candelaria, principalmente en el centro de la ciudad, se concentra una gran cantidad de personas en situaciones de vulnerabilidad. Como lo son venteros informales, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, que muchas veces tienen a cargo menores de edad. De ahí nace la necesidad de brindarles a todos estos niños un espacio seguro y donde se les preste una atención, una educación y una alimentación de calidad. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! Pero el horario regular no cubría las necesidades de estos niños en estas zonas de alto impacto social. Por eso Casa de Encuentro Centro Infantil de Buen Comienzo presta su servicio 12 horas al día en horario flexible. ¡Hola, niñez! Son familias que laboran en el sector y que no cuentan desde sus hogares con una red de apoyo estable para el cuidado de los niños y las niñas. Logramos evidenciar niños que trabajaban con sus padres, vulnerando así sus derechos y toda la garantía de derechos desde la primera infancia. Por eso se crea el Centro Infantil Museo de Antioquia Casa del Encuentro, donde se brinda atención a 50 niños y niñas en modalidad de atención de horario flexible, donde se ingresan desde las 6 y media de la mañana y se favorece su atención hasta las 6 y media de la tarde. ¡Hola, niñez! Algo de lo que nosotros hacemos y es lo más significativo de todo este proceso es poder transformar realidades, todas esas realidades que las niñas y los niños viven fuera de este centro infantil. Lo más importante, a través del amor, el amor que les brindamos nosotros como agentes educativos a diario, ese amor que les brindamos, esa comprensión, esa ternura, ese cariño que les permite a ellos no solamente vivir escenarios diferentes a todo aquello que viven ellos afuera de este centro infantil, sino que también les permite adquirir nuevas habilidades, no solo para el momento, sino también para la vida. Nuestra causa siempre será la defensa de nuestros niños y niñas. Es por eso que en el Plan de Desarrollo presentamos una enmienda que buscaba aumentar estas sedes de horario flexible de buen comienzo en las distintas zonas de vulnerabilidad del distrito. Es un compromiso que tenemos con la infancia de nuestra ciudad. Por eso, desde Nuestra Curul seguiremos haciendo Por la Niñez Todo. Por eso, desde Nuestra Curul seguiremos haciendo Por la Niñez Todo.